Como la lluvia viene del cielo Y se penetra en la tierra suelta Así llegaste a mi corazón Dándole vida a mi alma muerta Como el desierto espera una lluvia La oscuridad en un rayo de luz Un nuevo amor yo estaba esperando Y de repente llegó Jesús Por mi rescate tú has venido Porque me amaste desde el principio Por tu llegada Cristo precioso Adiós y al cielo le doy las gracias Llorando a solas yo me encontraba Llorando a solas mi destrucción Y de repente al igual que un rayo Iluminaste a mi corazón Por mi rescate tú has venido Porque me amaste desde el principio Por tu llegada Cristo precioso Adiós y al cielo le doy las gracias Música 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 Música